El After es presentado gracias a Tiempo de fiesta, tiempo de ganga Por tus compras, participa en el sorteo de bonos para tu cena navideña La Ganga Tiene altura, tiene cadera, tiene una boca Pero qué buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco ¡Bienvenida a la ganga! Hay alegría, ¿no? ¡Alegría de jueves! ¡Esa es! ¿Será que esa? ¿Será? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? ¡Jueves! ¡Toma para que juegues! ¡Toma para que juegues! ¡Que es un balón que te va a hacer! ¡Sí! Me encanta, me encanta, me encanta esa propuesta Me encanta la canción también ¿Será que esa mujer lo tiene todo? Pero le falta, no sé, ¿para qué no menciona la personalidad? Menciona sus planes a futuro Otros atributos que también hacen para... Una canción, esa mujer que lo tiene todo Planes a futuro Exacto Claro, falta, falta eso Hay que hay superficiales Se nota un virao Y hablando de anotarse un virao ¿Viste los goles que marcó antes de ayer Portugal? Sí, 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 y ya no falta nada Para que se acabe el mundial además Falta 10 días, 10 días Oye, hablando de eso Vamos, música, música de tensión Roy, ahorita Aquí vamos a hacer una apuesta ahorita Sí ¿Quién crees que quede campeón del mundo? Richard Carapá Ya ahí Richard Carapá No, Richard Carapá no juega a fútbol Por favor, ya va a entrar Esto es un especial Así como que a mí me gusta el mundial Yo soy muy chévere porque me gustan las bicis Cálmate Ablazo para Richard Carapá Yo digo Brasil Yo sigo, yo sigo Roy Chuta, Brasil también ¿Tiene mística Brasil? ¿De qué paso es mística? Bueno, igual Yo digo que el campeón del mundo va a ser Brasil Otra vez Brasil, Brasil No, Brasil le va a ganar a la final Brasil, Brasil Brasil le va a ganar a la final ¿Y Argentina no? Los que no atinen, mejor dicho Se van a vestir de viudas No es que O sea, si es que no gana Brasil Si Brasil no queda campeón del mundo Y queda cualquiera Los otros siete Ustedes dos Si no gana Brasil y Francia Los tres no vestimos de viudas Claro, exacto En el programa final de año El programa final de año Y ya falta qué? Ya falta dos semanas Ya no falta nada Pero viudas, viudas así Bien, bien viudas Pero producidas Bien viudas Producidas Producidas Guapísimas Me encanta, me encanta Me fascina Con tacos, con tacones Con tacos Con todo Me va a caminar así con todo Claro, quiero ver a Roy Vamos por ver a Roy Y si no gana Francia, tú Y llorar como viudas Y llorar como viudas Cierto, a la vaina Caminar por todo el estudio Este pidiendo plata Vamos a la calle No, cuidado No, no va a robar nomás Pero en todo caso Hacemos todo eso Todo el circo Trato hecho Trato hecho Trato hecho Trato hecho Con esta apuesta Ahí está Está cerrado el trato Con esta apuesta Arrancamos El after Se han tumbado Contando su unigracia Trato como viudas Tengo una noticia increíble Sobre todo para Quito Pues ya hay fechas Para la inauguración Del metro ¡Eh! Sí, sí El 21 de diciembre Se inaugura el metro Pero no hay como usar todavía ¿Qué? ¿Qué? No, no Espera, ¿cómo? No, no No entiendo No, no, no Eso ha dicho el municipio Claro, o sea Se inaugura Se inaugura el metro Pero no hay como usar Algo anda mal Claro ¿Tener abuelita pero muerta? Sí Pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede usar? No, porque hay que todavía Revisar bien las medidas de seguridad Hay un montón de cosas ¿Para qué lo inauguran? ¡Oh! ¡Qué montón de idiotas! Pregunto yo ¿Para qué? ¿Para que lo vayas a ver? O así, mire Este es el metro Exacto No arranca Pero ya lo está bien No se puede meter todavía Pero ya está Eso me recuerda a una historia Que ya va Esteban, Roy Esteban siempre tiene historias De Buena Fe para todos Pero esta es una historia triste Todos son tristes Todos son tristes Solamente cuando casi Pueden una calle con su nombre Es la única De dos días Ahora Es casi todo hasta el final En alguna enfermedad O en el que se murió Ya, esto ya merece ser un segmento Así que Escuchemos estas Crónicas de Buena Fe A ver, yo me acuerdo Es que esa historia Es muy parecida Con mi primera clase de computación En mi primer colegio Ya Ya En un colegio de Buena Fe Mi primera clase de computación Fue que entremos Al laboratorio Le decían laboratorio Al laboratorio de computación Habían dos computadoras ¿Para cuánto alumnos? Como 18 manas Y la clase era Que nosotros veamos Las computadoras Durante una hora En clase Eso son 40 minutos Estábamos viendo Las computadoras Solamente Esa fue toda la clase Era mirar la computadora Y el profesor hablándonos Este es el monitor Este es el CPU Este es el teclado Y nos hizo repetir La segunda clase Nos mandaron a hacer La clásica computadora Con cartulina Y con foaming Entonces Y nos hicieron llevar La computadora A la sala Donde estaba la computadora De verdad Hay que hacer el after En Buena Fe alguna vez Entonces Eso me recuerda Lo que pasa con el metro Ahorita Es como que Venga Mire Aquí se abre No abre ahorita Pero aquí se va a abrir La puerta Aquí se cierra Mañana Tráigame un foaming Y una cartulina Del metro Y todos los que van a usar Del metro Un foaming Y anda abriendo la puerta Se va a mojar El metro de foaming ¿Para qué? ¿Para qué? Lo van a inaugurar Si no funciona Para explicarte eso Hagamos un viaje Al mismísimo metro Gracias a la magia De la televisión ¿Nos vamos al metro ahorita? Este es el metro de Quito ¡Oy qué lindo! La magia de la televisión ¡Mira! ¡Está Roy! ¡Está Roy! ¿Te gusta el metro? ¿Te encanta el metro? Es que no Recuerda No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que venga un metro Y el encaje No es lo mismo Un metro de encaje negro Que un negro te caje un metro Ya, ya, ya Estamos en televisión ¡Ahora! ¡Aguanta, aguanta! Espera Pero que ya arrancó Es metro No es bus Estúpido Ah, perdón Pero ya arrancó ¿Por qué no lo prendes? Ahora ¡Chófe! ¡Prénalo! ¿Por qué? ¿Por qué el 21 va a estar listo El metro Pero todavía no va a ver Cómo usarlo? O sea, solo para... Sí, porque la Secretaría De Seguridad del municipio Espérate ¿Hay Secretaría de Seguridad? Exactamente ¿Y qué hizo la Secretaría De Seguridad Cuando se cayó guardera? Nada No les compete Pero debieron estar ahí Ahora La Secretaría de Seguridad Del municipio Dice que Todavía no hay protocolos Para lidiar con las emergencias En el metro Es decir ¿Qué vas a hacer Si es que de pronto Hay un terremoto? De pronto hay un atentado O un accidente O hay uno que se lanza En el metro ¿Cómo hace ese tipo de... ¡Guato! ¡Pedir! ¡Que se lancen! No, está aplicando Oye, es que sí, loco Ya son siete años Lo han inaugurado Lo han festejado Han invitado influencers Han hecho recorridos No sé Como por gusto Con feste ¿Sí o no? Hasta... Sí Hasta inauguraciones simbólicas Han hecho Que lo único que ha simbolizado Es eso Exacto Eso solamente simbolizó Que no organizaron bien las cosas Porque hasta ahora Estamos esperando Y ya han pasado algunos Son tres alcaldes Son tres alcaldes Y ocho directores del metro Ocho gerentes del metro O sea, lleva un montón de gente Mira, yo creo Que por eso es que no nos invaden Los extraterrestres ¿Por qué? Porque seguramente están En su planeta Omicro Deben estar diciendo Vamos a invadir la tierra Cuando en Quito Se inaugura el metro O sea, nunca El que no se sabe Que va a pasar primero El metro O la Virgen Girada Ah Para que vean Está difícil Ahora eso ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Aguanta! Información importante Información importante En una carta enviada al alcalde El 29 de noviembre del 22 El secretario de seguridad De encargado Guido Núñez Señaló Que no existen los protocolos Y que tampoco Escucha esto No se contemplan las formas De actuación En caso de cometimiento De delitos De las instalaciones Ni sobre la forma de respuesta O sea Porque te digo Si pasa algo grave No saben qué hacer Y es importantísimo Súbese si quieren Exacto Yo no me voy a subir Súbese Yo no me subo Hasta que se haga Atrás de pasión Por eso yo sí prefiero Que no saquen ahorita Y que se dediquen A que todo esté perfecto Para que nadie Corra peligro en el metro Que es Es una cuestión De tener los protocolos No más Estamos en el metro Vámonos directo Pero vámonos directo No para allá Donde nos quieren mandar a veces Sino directo Al corte comercial Porque ya volvemos Con más Del After Hay mensajes que odiamos recibir Como ese mensaje de Tenemos que hablar O ese mensaje de No me baja Pero un mensaje Que a todo el mundo Le jode Es cuando te escribe La ATM Para decirte Que tienes multa ¡No! Así es Y justamente Ahora vamos a hablar De un tema Que ya se puso de moda Hace tiempo Y que ha vuelto A la palistra Que es el tema De los radares Los famosos Fotoradares Les cuento Solamente para que tengan Una idea Ya hay más de 120 mil infractores Registrados por los radares De la ATM Eso es full Entonces estos radares Se han vuelto En esa cosa Que todo el mundo odia Bueno la cuestión Es que lo podemos ver Y para eso Tenemos un video Porque hay video Mira Mira aquí te voy a mostrar Algo bien magnífico No viene ni un carro Ni un carro Y miren ese radar 70 76 75 71 69 No viene ni un carro Pero no viene ni uno No viene ni uno No pasa ni uno por aquí Y este es el radar De carril derecho Radar de carril derecho Una multita de estas Te cuesta Más o menos 127 dólares O para que me entiendas Mejor Como unas 6 habas de cerveza Eso duele Eso duele Ahora Y lo peor Es que tú No puedes hacer nada O sea Te puedes cabrear Te puedes molestar Ya te tomó Ya te llegó Y no hay como hacer nada Los toretos del trópico No pueden decir Y hacer es nada Pero como funcionan los radares Un radar puede detectar un vehículo A 300 metros de distancia Tiene buen alcance Bastante alcance Desde el momento que tú estás yendo Ya cacha que estás yendo rápido Te da una luz blanca Porque te está alertando Además Además que te pone el número De la velocidad A la que supuestamente vas Y ahí es donde vienen las quejas Porque Y yo sí Yo lo he visto A veces Yo veo en mi carro Que dice 67 Y la maquinita dice 70 Entonces ahí ya Desde ahí ya empiezan los problemas El problema es que a veces Los radares se pueden descalibrar Y aquí es cuando entra Una investigación De diario El Expreso Que se dio cuenta Que hay una sola empresa Que está a cargo De la venta De todos estos radares Solo una Una sola ¿Cuál es? Estamos hablando De Alcolisti S.A. Que tiene una relación Con el ATM Pero de fidelidad increíble Y ya quisiera yo Tener a alguien tan fiel conmigo Ya quisiera Me encanta que se llame Alcolisti Claro Alcolisti También puede medirte El grado de alcohol Así Ti, ti, ti Viene borracho Se llama ti, 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 ti Ahora El sistema Este de los fotoradares Tiene una cámara Sancionadora Que toma decenas Por si acaso No, no me alcanzo A tomar una Te tomas no una Te tomas un gajo De foto Por segundo Es súper rápido Desde el 2015 Hasta este año Se multaron A más de 500 mil Conductores Full Full gente Quedó con toda la velocidad Y bueno Y eso ¿Qué significó? 62 millones de dólares En multas Durante ese tiempo La empresa Obtuvo 45 millones De dólares En 35 adjudicaciones Ahora Se convirtió Obviamente En el proveedor Número uno Pues no De los fotorradares El único Increíble El top Ahora Esto Ya viene Quejándose la gente Hace rato Con este tema Porque por ejemplo Hay muchos Y esto lo digo Yo manejo Yo manejo Entonces Hay muchos fotorradares Que a veces están Debajo De lo que viene siendo Un paso a desnivel Una loma Llámelo un puente Es decir El carro Por obvias razones Viene así Y el fotorradar Está aquí como Vente mijo Vente que aquí te espero Y ese de ahí Marca pero así Ese de ahí debe facturarle Por lo menos la mitad De los 45 millones Porque viene bajando O sea en la Pedro Menéndez Gilbert Acá en Guayaquil Y así hay un montón Y en todo el país En Durán En Bambato Viene del puente Donde tiene 70 Y ni bien va entrando Dice 40 o 50 Entonces como que Tienes que venir frenando En un puente Donde sabemos que es una vía Más rápida Entonces están puestos como Yo si siento que hay un poquito Como de Como de De mala intención Esa es una tarea Que los candidatos Alcalde y prefectos Tienen que debatir Porque hay que debatir Hay que debatir Están haciendo tiktoks No 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 tienen que hacer tiktoks Tienen que debatir Y por eso Vamos a hablar también Después de los radares Ahora En los debates En los candidatos Así es Como dijo El ave aramillo Se viene el debate El debate Se viene el debate 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 Propongo que contraten A Roy para los debates Prefería estar atrás Bueno Ya saben Se viene la recta final De las elecciones seccionales Y los candidatos Han tenido Un derroche De propuestas Y no Solo de propuestas También Cosas un poco Ridículas Nos han deleitado Mejor dicho A este programa Lo han alimentado Con cosas como estas Como se come Mortadela Con limón Y esta Te voy a volver Se te Alcides el maíz Me olvidé Y no sacan el pañuelo Si no el calzón Así Pero la mejor parte De la campaña Todavía está por venir Aguanta 2023 Que eso se viene Con todo Pero ojo O sea No nos van a dejar Pasar el año nuevo Entonces el año nuevo Estrata Te están trancando Una Puede ser Que vengan las camaretas Y ya que diga Vota por el lado El hongo Que si sabe Oigan 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 Pero si vamos a pensar En campaña Los candidatos Van a tener que pasar Por esta cuestión Muy 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 problemática Para ellos Que les estresa mucho El debate Les estresa más Que ser correteados Por la gente Si te metes A una manifestación Donde no te llamaron El CNE Ya sacó del horno Así calientito Los comités Para los debates De las elecciones Los cuales Serán encargados Entre otras cosas De hacer El famosísimo Y tan Cuestionado Banco de preguntas Porque tomen en cuenta Que van a ser 17 debates Para alcaldes Y 21 para prefecturas O sea Es harto Harto trabajo Y ojo Esto si que por favor Que se les meta bien en la cabeza Son Obligatorios No puedan decir No que me siento medio mal Que me dio COVID Que no puedo ir No 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 Los encuentros Se efectuarán En enero Donde vamos a tener Harto Harto material De este reality show Politiquero Y adivina Todos esos debates ¿Quién los paga? Los pagas tú Los pagas tú Los pagan mis amigos Compañeros Los pago yo Y los paga usted Amigo Pero es parte Es obligación Es obligación Por eso se pagan impuestos Ahora que los aprovechen Sería el mundo Y no es que nos cuesta Cualquier barbacha No Nos cuestan 800 mil dólares Ojalá No haya sobreprecio Ojalá Ojalá También aprovechen Para elevar el debate Que no se gaste 800 mil dólares En debates horribles Mediocres Que no dan Ninguna solución Que se quedan ahí Insultándose ¿Cómo eran antes? Antes era otra cosa Antes Música de antes Acuérdate Acuérdense Todos ustedes Por ejemplo Jaime Roldós Pero Jaime Roldós Tú sabías Este dato es curioso Esto alguna vez leí Jaime Roldós Cuando era joven Era presentador De concursos de belleza Ah Es una cosa súper rara Eso estaba gato No sabía Está en la Wikipedia Mi mami tira una foto Con Jaime Roldós Vesla En el parque central de Buena Fe Para que sepas Mijo Pero mira Mira esta cátedra De Roldós He expresado que esta noche Voy a hablar con un tono De severidad Quiero guardar Y voy a hacer La altura y la compostura Necesaria Ante el país Porque este país Está repleto de adjetivos En materia política Y es muy fácil Sembrar por el sendero De la duda El camino Hacia la burla Más sangrienta De las aspiraciones Populares Increíble ¿No? ¿Cuánto nivel? O por ejemplo Este donde León Febre Escolero Golea a Borja Mira Bueno señor doctor Borja Cuando hay más papas Baje el precio de la papa ¿Me entiende? Cuando hay más azúcar Baje el precio de la azúcar ¿Me entiende? No con un mamotreto Creando un instituto Con 1500 burócratas O 3000 burócratas Para meter a su gente Porque con usted Están los vagos En este país Y ahora tenemos un circo Pero nos da material Para hacer un top 5 De los momentos Más chistosos De los debates Oh señor En el puesto número 5 ¿Cuándo pagan los impuestos? Dicho por el gran Albarito Novoa ¿Cuántos impuestos paga usted? ¿Cuánto paga el impuesto? ¿Cuánto paga el impuesto? Puesto número 4 Una borrachera del carajo Del señor Isidro Romero Caron Y yo cuando llegue a Carondelet El primer día Me pegaré una borrachera del carajo Y se pone mejor En el puesto número 3 Esta cuchillada de Jaco Pérez A el primo Andrés Arauz Dice que va a recuperar el futuro ¿Por qué más bien No recupera lo robado? Creo que sería más saludable Para los ecuatorianos Y en el puesto número 2 También Arauz Andrés No mientas otra vez Andrés No mientas otra vez Eso no es correcto Y en el puesto número 1 La joya Pero antes 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 El puesto número 1 Un bonus track Que no tiene nada que ver con los debates Pero que igual es increíble ¿Cuánto cuesta el litro de leche, señor Lazo? Ya que va al mercado ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Mira Mira, te voy a contar algo En primer lugar Contéstale la pregunta primero Si es tan amable, señor Calidad Y ahora sí El puesto número 1 Juan Fernando Velasco Recitando su canción La respuesta es muy sencilla Y volvemos Con más de las cosas Vamos a encantar Así es Ya volvemos Con más de las Se viene Navidad Y yo me pregunto Pregúntome Aves, Ana Millo ¿Cuál ha sido el peor regalo Que te han dado en una Navidad? El peor regalo que me dieron Fue tal vez Un calentador amarillo Cuando tenía 11 años Yo no esperaba Esperaba un buen regalo Qué mal Qué mal Así que para ti Que tienes que darle Un regalo bonito A esa persona especial ¿A dónde vas a ir? ¡Anda! ¡La ganga! Así es Exactamente Por ahí puedes encontrar El mejor regalo Para tu familia Para tu amigo secreto Para ti mismo Ese es tu regalo Que tanto quieres Hay las marcas Hay los modelos Y hay financiamiento directo Así es Crédito directo De una Además Si aprovechas comprando En este mes Participas Para bonos Justamente para las cenas navideñas Que las cenas son lo que más hay en diciembre Así que ¡Anda a la ganga! Precio de Bahía Con garantía Comprobado ¡Aza mijo! Bueno pues No hubo partidos De estos días Pero ya mañana Arranca los cuartos de final ¿Sí o qué? La E Va a estar bueno Argentina-Holanda Oye sí Oye Bueno No hubo partidos Pero siguen pasando Cositas Pasando cositas Como por ejemplo La estrella retirada De Camerún Samuel Eto'o Gran delantero Gran delantero Que no Se cabreó Se cabreó Se cabreó Empezaron a grabar Y el man La perdió Samuel Eto'o salió del estadio Y algunos aficionados Lo abordaron Hubo una discusión Y de pronto La leyenda del fútbol africano Y embajador del mundial de Qatar Perdió la cabeza Al parecer El aficionado Había Le había insultado Pero con palabras racistas No Turro O sea Pero para que vean Cómo son los medios Cómo somos los medios A veces Siempre como que nos quedamos En esas cosas negativas Y no presentamos lo bacán Un poco antes de esto Eto'o se había encontrado Con Ronaldinho No sé si fueron compañeros En el Barcelona Si fueron compañeros Fueron compañeros Sí Fueron compañeros En el Barcelona De España Gran equipo Y se portaron increíble Pues cuánto cariño Miren el cariño Que se tiene En esos Otro hecho curioso En Qatar Fue otro gato Un gato Un gato invasor En la rueda de prensa Se metió En la rueda de prensa De Vinicius Durante el mundial El gato invasor El gato se metió El gato invasor El gato se metió Metió No le saques No le saques al gato así ¿Por qué estamos hablando De esto y no hablamos De Argentina Y de Perú? Claro, claro Tú estás hablando De lo que pasó Con Cristina De Kirchner Cristina Fernández De Kirchner Que ya fue condenada A seis años Por el caso Vialidad Por lo pronto Inhabilitada A perpetuidad De cargos públicos No se le ocupa A hacer los públicos Nunca más podrá lanzarse A nada Exactamente Ahorita tiene Inmunidad Porque es la vicepresidenta De Argentina También lo que pasó En Perú ¿Qué pasó en Perú? El ahora Bueno, bueno El presidente Bueno, es que ya no es presidente Ahora, expresidente Claro Pedro Castillo Fue acusado De ser parte De una pequeña Mínima, ínfima Red de corrupción Con su propia familia No Con sus familiares Luego Intentó dar un golpe De estado Pero el congreso Le dijo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Zafó, buscó la vuelta Y lo sacaron Fue a él Él Claro, yo si Es el peor intento De golpe de estado Que he visto en mi vida Claro Un fracaso Completo El banquista Armaron la fiesta Y los vecinos Hicieron otra Y no lo invitaron a él Más o menos Perú Con Pedro Castillo Al inicio Cuando ganó la presidencia Estaba así Luego Las cosas Se complicaron así Y al final Hicieron así Y subió al mando La vicepresidenta Que ahora Se convirtió En presidenta De paso La primera Presidenta En la historia De Perú Que se llama Dina Boluarte Tenemos problemas renales Que tenemos Por nosotros Exactamente Y bueno Nos vamos ahora Gente, chao Nos despedimos Chao, chao, chao Vamos Un bailecito de la Un bailecito de la El After Fue presentado Gracias a Tiempo de fiesta Tiempo de ganga Por tus compras Participa en el sorteo De bonos Para tu cena navideña La ganga